hola bienvenidos de nuevo al paraíso de los sabores hoy vamos a preparar un bizcocho rico riquísimo de yogur para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios estar atentos al vídeo empezamos primero ponemos el horno a precalentar con el fuego arriba y abajo a 180 grados en un bol grande añadimos tres huevos vaciamos el yogur en un bol reservamos el yogur el yogur puede ser natural o azucarado y lavamos el envase del yogur y llenamos el vasito de yogur con azúcar y lo añadimos con los huevos batimos bien hasta que el azúcar esté diluido por completo cuando el azúcar se ha diluido bien paramos la batidora y añadimos otro envase con azúcar uno con aceite de girasol y seguimos batiendo hasta diluir por completo el azúcar de nuevo le añadimos ahora una cucharadita de aroma de vainilla una pizca de sal y añadimos ahora también el yogur y el yogur como os he dicho antes puede ser natural o azucarado bajamos ahora un poco las márgenes con una con una cuchara nos he comentado antes que si no tenéis una batidora lo podéis hacer a mano sin ningún problema y volvemos a batir unos 2-3 minutos para incorporar los ingredientes bien ahora voy a cambiar la batidora de varillas por una batidora acá porque a partir de ahora necesitamos movimientos envolventes de arriba hacia abajo para incorporar bien la harina tamizamos ahora 3 envases de harina la harina es de repostería añadimos ahora 16 gramos de levadura química y la tamizamos junto con la harina incorporamos bien la harina con movimientos suaves si vosotros lo hacéis a mano hacéis los movimientos de arriba hacia abajo sin que quede ningún grumito paramos ahora de batir hemos untado un molde con mantequilla y tamizado con harina para que no se pegue el molde puede ser el que más os guste a vosotros ponemos ahora toda la masa en el molde ahora vamos a meter al horno a 180 grados con el fuego arriba y abajo a la altura media aproximadamente de 50 a 55 minutos dependiendo del horno de cada uno y la primera media hora no abrir en ningún momento el horno para que no se baje el bizcocho han pasado justo 55 minutos ahora lo voy a comprobar con un palillo si el palillo sale limpio nuestro bizcocho está listo lo dejamos ahora enfriar y ahora que ya está frío os voy a enseñar también cómo queda por dentro el bizcocho está muy muy esponjoso como podéis verlo yo os animo que lo preparéis en casa porque realmente está delicioso y que me dejéis un comentario con el resultado final gracias por estar ahí y hasta la próxima y i 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